Borja, Borja, Borjitas, el calveras, la mezcla perfecta de un calvo y un lumbreras, qué sorpresa a ti, verte a hacerte el llorón, mariposón que eres, tú lloras porque te han cerrado el canal, si has señalado mi canal dos veces y me han cerrado dos semanas por culpa tuya y no hago un euro, eres un sinvergüenza. ¿Tú querías comer gratis? ¿Tú querías comer gratis? Te va a comer un pedazo de mojón y créeme que esta vez no te va a salir gratis, hazme caso lo que te digo, todos los timos que has hecho con los cindientes, que con los cabezones, que con los minusválidos, llevándote el 40% para hacerles el paseíto a la vergüenza por el tiktok y por cualquier red social. ¡Esto se paga! ¿Tú qué te crees? ¿Que eres jefe de una empresa de mendigos o algo así? Calvera, Calvera, tú con tus historias de Miami, Calvera, en serio, eh, Calvera. No se lo cree nadie tu rollo. Yo te pregunté un día qué talento tienes tú, tu respuesta fue señalar mis vídeos y bloquear mi canal. ¿Sabes? Porque tú hasta hace cinco días te creías que tenía la mano larga, Calvera. Pero bueno, lo único que tiene largo es la vergüenza que debería darte, la verdad. Bueno, el chabelito te torteó. Fuiste hablando del churumbé de Málaga. El churumbé es que, vamos, sería lo suyo que vayas a verlo, porque está en Málaga todo el rato. Yo he ido a Málaga tres veces, lo he visto dos veces. O sea, que no puedes fallártelo. No venga a decir que... No, oye, Calvera, ve a ver al churumbé y hazte el Calvera. Hazte Calvera que lo veamos. Porque a ti te gusta correr y agredir las viejas y los palomos cojos que te encuentras por ahí y los cindientes que tú sabes de qué pie cojean. Pero, pero, con la gente normal lo que tú haces es señalar las cuentas y que no te extrañes cuando te bloquean las tuyas. Come mierda. ¿Te creías que te iba a hacer famoso? Famoso de la vergüenza que te va a dar. Famoso de los puros que te va a comer. Y no te hablo de puro habano. Y no te hablo ni de tabaco. Así que sigue haciendo el zoom normal, hermano. Venga, Calvera. Venga, gente del TikTok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!